¡Ecuatorianos! Si es por ese engrado amor, deja que ella volverá ¡Ay, ay, ay mi corazón! ¿Por qué te sientes muy mal? Si es por ese engrado amor, deja que ella volverá Si estás muy arrepentido por el daño que me hiciste Por tu engaño y falsedad, hoy no sé dónde estarás Si estás muy arrepentido por el daño que me hiciste Por tu engaño y falsedad, hoy no sé dónde estarás ¿Y entonces la fiesta? ¡Aquí! ¿Y cómo se pasa? ¡Aquí! ¡Ecuatorianos en España! ¡Bailen! ¡En Estados Unidos! ¡Oh, sí! ¡En Londres! ¡Bailen así! Sin pensar me hiciste amar, un tierno amor me diste a ti No sé por qué hiciste así, pero no me olvidarás Aquí está labor y sentimiento de mi patria de color ¡Aquí! Anita, así a probando Y la banda de Perillín, Perillín Castro ¡Para que bailen y no lloren! A ver, Anita Vamos, niñas, vamos a bailar Esta es fiesta Y es de ecuatoriana Cuando me fui de mi patria, cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste, con lágrimas de despedida Salí dejando a mis padres, a ti amor y a mis hermanos Ay, 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 como se sufre, pero se apete Así es don Julio, pero vamos bailando, así olvidamos las penas Aquí muy lejos sola lloro, aquí muy lejos sola sufro Tengo noticias de tu vida, me dicen que ya estás con otra Ni siquiera tienes el poder, tú ya no sufres, ya no llores Es porque tienes otra manera, es porque tienes otro amor Este es mi Ecuador querido, con su hija querida, Anita Lucía Proaño Para que todo el mundo se olvide de las penas ¡Bailando! ¡Siempre bailando! ¡Tremenda banda! ¡Sí, señor! Sufriendo una pena, voy sin tu querer Ando por el mundo, buscando tu amor Amorcito mío, boquita de miel Tus lindos mojitos me cautivan ya Tú eres la alegría de mi corazón ¡Ay, como quisiera que estés junto a mí! Cuando estoy durmiendo, sueño solo en ti Cuando estoy borracho, lloro con tu amor Cuando tú me digas, te quiero mi amor Y a mis sufrimientos, se terminarán ¡Soy a Marcos Akashi! ¡Así! ¡Y que bailen el callambe! ¡Saltando! ¡Riviado! Se prendió esta alegre fiesta Al compás de mi canción Que recoge el sentimiento de nuestra tradición Se prendió esta alegre fiesta Al compás de mi canción Que recoge el sentimiento de nuestra tradición ¿Dónde se baila esto? ¡Aquí! ¿Y cómo se baila? ¡Aquí! 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 ¡En la sierra! ¡Y en el oriente cuantoneano! ¡Vencará, venga, bailará! ¡Váñate, váñate, váñate! ¡En el carita chupito, en el carito! ¡Ya está chupadito! Con toda su vainilla muy bien se volcó Zavallando y vivando amaneció Con la niña Lucía que bien bailó El lupito chupadito, chupadito quedó Sí, señores, aquí estamos con el lupito Tradición popular Para toda mi gente ¡Esto es! ¡Andero! ¡Váñate! ¡Ya está chupadito! Gracias por ver el video.